Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído Llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión Los hombres piensan en ser mejor Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos En las calles, los hombres esclavos del dolor Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Esta escena trae recuerdos de una escena en el cielo Los regalos y el misterio De un regalo que es de verdadero amor A ti y a mí Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Él es amor Tu salvación Tu salvación Y Él quiere, quiere vivir Por siempre en ti La Navidad llegó Ay, qué me agale Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Gracias por ver el video